hola hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí gracias a dios por un día más de vida y por favor si no te has suscrito suscríbete a mi canal no te cuesta nada no cobramos la entrada por favor no se les olvide de darle like al vídeo y eso es todo es todo lo que tienen que hacer por favor le dan a la campanita para que youtube les avise cuando yo estoy subiendo un vídeo pero usualmente yo subo vídeo lunes miércoles y viernes a las 9 de la mañana hora del centro y bueno chicas y chicos pues como vieron en el título del vídeo el día de hoy tengo un súper mínimo de mis compras que hice en méxico en el estado de veracruz y también en el estado de méxico estuve haciendo unas compras aunque hubo algunas cosas que las traje de regalo y ya las entregue y no van a salir en este vídeo pero bueno fue fueron unos vestidos de mi nieta y unos suéteres para mis hijos y bueno si te gustaría ver las compras que hice por ahí te invito a que te quedes conmigo para que veas lo que estuve obteniendo aunque lo siguiente que estuve comprando fue el champú y acondicionador de esta misma marca de natura chicas a estos productos son son libres de crueldad animal no contienen parabenos son 100% todos veganos chicas y este cabello este champú y acondicionador son para cabello rizado yo estoy ahorita en recuperación de mis rizos chicas porque por estar utilizando productos cualquiera que yo yo no me no ponía atención a eso la verdad no estaba poniendo mucho cuidado mi cabello pues estaba perdiendo mis rizos y también compré este es de la misma línea es una mascarilla nutritiva y la verdad es que huele riquísimo chicas todo el champú el acondicionador tiene un aroma bastante fuerte a hierbas y hasta ahorita que les puedo decir voy a hacer una reseña respecto a los productos que estoy utilizando para recuperar mis chinos para recuperarle la vida al cabello porque si mi cabello estaba bastante dañado y se me estaba cayendo bastante bueno esos son los productos que obtuve de la marca de natura otros productos que estuve obteniendo de la marca de level yo tengo una amiga que vende esos productos y le dije con anticipación que me mandara el catálogo y me mandó el catálogo por whatsapp y entonces yo le pedí la base de maquillaje que viene en esta cajita chicas y viene así dice que esto concentrado total base de maquillaje ultra fluida y tiene protector solar del 25 así es como se ve y esta es su presentación como toda miren trae como trae gotero lo que me gusta muchísimo mejor un gotero que un aplicador contiene una onza como la mayoría de las bases de maquillaje y estuve obteniendo el tono mediano y voy a hacer también una prueba de resistencia chicas de este producto a también estuve obteniendo me parece que qué más o estuve obteniendo también este suero renovador nocturno para el rostro he escuchado buenas reseñas al respecto la verdad que apenas acabo de empezar a usarlo y bueno pues este contiene 30 mililitros la verdad tengo que decirles que de estos productos de level creo que me estuve gastando como dos mil pesos mexicanos chicas porque si son bastante a elevados de precio estos productos de esta marca y también estuve pidiendo el polvo el polvo viene en esta presentación como su esponjita aquí chicas a ver vamos a ver cómo viene esto viene así miren y yo creo que lo metes aquí así y así es como te lo te lo aplicas porque esta esponjita pues por lo que veo viene pegada aquí y bueno se ve bastante particular bastante especial este polvo ya le vamos a estar dando uso en esta cajita y dice que esto es un polvo traslúcido que supuestamente tienen la fecha de expiración en mayo del 2022 y esto está hecho en colombia chicas guau bueno este es el tercer producto estuvo obteniendo un perfume también que se llama mítica es un este perfume tiene 1.7 onzas creo que me costó 500 pesos chicas así es como viene la presentación del perfume huele rico nada más que si no eres de las personas que les gusta los aromas como fuertes yo creo que este no es para ti es como un floral pero es un olor fuerte y me gustó chicas bueno lo siguiente que estuve obteniendo es este labial que traigo aquí chicas es la segunda vez que lo utilizo la primera vez que lo utilice la verdad que me encantó chicas porque para nada para nada se mueve no se transfiere y es en acabado mate como pueden ver lo acabo de utilizar no me lo van a creer pero perdí el labial alguien que me ayude a encontrar el labial por favor por más que busque el labial no lo encuentro no sé dónde lo dejé bueno no lo puedo creer estuve también obteniendo otro labial que dice que es de larga duración y es en esta presentación así miren chicas se ve creo que es este no no puede ser no puede ser posible que sea este le voy a hacer un swatch no no es el mismo color me encanta como vuelen chicas miren este es la tonalidad de este labial y este color les voy a poner la tonalidad por aquí chicas porque la verdad las letras están súper chiquitas y no sé no no le alcanzo a ver el nombre bueno la siguiente el siguiente color que tengo aquí se ve así se ve bastante parecido chicas pero no es este se ve como más rojo si son diferentes este es el segundo este fue el primero ya les estaré poniendo los nombres por ahí otro producto también qué o eso este es otro producto de la marca de natura también es un labial y este creo que me costó 120 pesos porque aquí la chica le puso y es éste también viene en esta presentación y es así y dice que es mate vamos a hacer un swatch son bastante parecidos los tres colores chicas hasta ahorita me estoy dando cuenta pero bueno son parecidos pero no son iguales este es el de natura chicas miren se ven bastante parecidos las tonalidades se dan cuenta y bueno pues vamos a estarle dando uso a ver qué tal se comportan esos labiales la verdad que estoy sorprendida que no encuentres el labial chicas no lo encuentro pero bueno qué más tenemos por aquí otras cosas que estuve comprando fueron artesanías y blusas este que son bordadas a mano estuve comprando este abanico chicas este es mi color favorito ya lo saben y me encanta pero tal vez este abanico lo regale ya está ya veremos qué vamos a hacer con este abanico chicas en el estado de méxico hay un lugar que se llama chiconquac y ese lugar para los que no han visto mi blog a los invito para que vean los blogs venden mucha ropa y ahí me encontré estos les llaman chalines que yo los uso en temporada de frío los uso chicas y me los enrollo así y bien propia yo me pongo mi chamarra y así no siento tanto frío en las orejas y me encantan chicas estos son bordados a mano miento esto estos los comprende en el puerto de veracruz chicas yo no sé por qué estoy pensando si compré dos en chiconquac así lo compré en beige miren se ven preciosos chicas y esto yo se supone que los traje para vender pero ahorita como no como no salgo en ningún lado no podemos salir chicas lo compré en beige lo tenía en negro chicas ya vendí un negro y tengo este que es en color blanco también todos son bordados a mano chicas que más compré 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 una para mí me compré esta blusa esta blusa que está aquí es bordada es este tejida o si tejida creo se le dan miren cómo es tiene elástico aquí tiene su moñito en frente y es en corte cuello ve así es como se ve y esto es de manta chicas ya después le estaré dando uso una blusa que me súper encantó chicas que compré en chiconquac que también estaba el vestido pero no me animé a comprármelo porque yo no soy de usar muchos vestidos es esta blusa chicas díganme si no se ve preciosa es un pavo real aquí con lentejuela y a mí me súper encantó me súper encantó esta blusa es como de tela transparente si ahí se logra ver miren la manga como está también este esto es como un diseño que es pegado porque esto no es bordado creo yo verdad pero a mí me con me encantó la combinación de los colores y esos detalles tan preciosos que se ven de lentejuela me encantó que más estuve comprando chicas dulces tradicionales de veracruz no corríganme si estoy mal pero creo que a estos les llaman palanquetas estos tienen cacahuate semilla de pipián ajonjolí saben riquísimos chicas riquísimos vienen así redondos y también hay unos que vienen en cuadrito en como una barra en cuadro eso es tradicional de veracruz también estas son bolitas de tamarindo chicas pero son con chile hay unas que vienen con azúcar y saben ricos estuve comprando para mí esto es novedad bombones de café nunca había probado bombones de café huele a cuando tú lo abres huele a café chicas riquísimo riquísimo miren así como miren así como se ve el bombón saben ricos chicas y tengo hambre y bueno también hay unas unas barras que les llaman jamoncillos y bueno esos ya se los comieron a mi hijo le encantan le encantan le encantan esos jamoncillos y descubrí que a mi nieta por primera vez que los prueba le encantaron y en el mismo día que se los entregué se los terminaron son dulces tradicionales del estado de veracruz y la verdad es que todos están deliciosos otro bomboncito esto ha sido todo por el vídeo de hoy fueron poquitas compras las que hice chicas compré más productos pero traje para vender tengo blusas así miren chicas son son blusas bordadas por manos chiapanecas y estuve encontrándome un chico en el estado de ahí en el puerto de veracruz que las estaba vendiendo y yo dije me encantaría pues apoyar en la economía de de alguien y le estuve comprando varios modelitos chicas si vives en eeuu y te interesa alguna blusa de estas pues me mandas un mensajito por instagram o por facebook y pues entonces ahí hacemos negocio bueno creo que es todo lo que yo compré compré muchas blusas de diferentes este modelos ok y bueno pues muchas gracias por acompañarme en el vídeo de hoy espero que les haya gustado a mí me encantó no sé cuándo vaya a ver otro super mini haul de compras en méxico porque no sé cuándo dios vaya a permitir que yo vuelva a ir chicas y bueno pues deseo que todos estén bien por favor cuídense si no tienen que salir de su casa no salgan quédense encerradas a veces nos quejamos por por cualquier cosa nos quejamos que porque tenemos que ir a trabajar y a veces nos quejamos porque tenemos que estar en la casa yo en mi caso tengo que seguir trabajando porque la compañía donde yo trabajo son productos esenciales para los seres humanos y la empresa donde yo trabajo no va a cerrar por nada del mundo chicas así que yo les pido que pongan en horas en sus oraciones a todas esas personas que están afuera que tienen que salir o sí o sí y que no tienen el privilegio de estar como ustedes en cuarentena encerrados y pues que dios nos ampare chicas es lo único que puedo decir pedirle a dios que tenga misericordia de nosotros y seguir para adelante no hay que aguitarnos no hay que chicopalarnos todo esto va a pasar como todo pasa en la vida nada es eterno todo tiene que pasar y todo pasa por alguna razón y bueno pues quiero decirles que los quiero mucho muchísimas gracias por su apoyo cuídense mucho por favor y que dios me los bendiga nos vemos en un próximo vídeo adiós